hola qué tal saludos buenas tardes la escasez de pollos en granjas en distintas poblaciones de la zona del cibao está preocupando a pequeños y medianos productores de pollos de esta región norte del país con esta información iniciamos el bloque de noticias decenas de granjas se encuentran vacías la escasez de pollos mantiene paralizado la producción avícola en poblaciones de moca da jabón entre otras provincias del cibao la escasez ha disparado los precios de la carne blanca en mercados y colmados aparentemente tenemos una escasez de pollo y el pollo que está viniendo es muy chiquito ellos no lo compran así o sea que no la producción está como como restringida no sé qué será porque no hay pollo porque la carne te ve como está carísimo de pollo entonces es un inconveniente para nosotros a nivel nacional de telecasez eso es increíble casi nunca se va a haber hecho eso eso es la consecuencia de los altos calores que están ocurriendo últimamente el pollo no puede desarrollarse en sí la forma que se desarrolla ante esta situación el administrador del banco agrícola fernando durán atribuye las altas temperaturas y los insumos que utilizan los avicultores para la producción expresa que el gobierno ha dispuesto una cartera de préstamos a intereses blandos para financiar la producción a pequeños y medianos productores avícolas de momento el banco agrícola tiene un programa de ignoración los es decir los excedentes de pollo que hubo eso le permitieron al banco en coordinación con la asociación dominicana de avicultores de sacar del mercado 6.5 millones de libras de pollo hice de pollo que se congelaron y el banco agrícola facilitó los recursos para que es esa cantidad de carne de pollo se le pagará a los productores en lo que ellos la que ahora en este momento que hay es un poco de distorsión en el mercado esa esa 6.5 millones de libras están saliendo al mercado de las cuales ya han salido unos 2.5 millones y todavía tenemos unos 4 millones de libras en en armacenes la verdad es que es que ha habido una una serie de dificultades de hoy que yo que podríamos definir las como dificultades técnicas primero hubo hay una la calidad del del alimento y de los de los granos de la materia prima con que se fabrican los alimentos para el pollo ha tenido y eso está reconocido eso no es un invento organismos nacionales e internacionales analizaron la producción mercado y situación laboral de la industria del banano a un evento desarrollado en la provincia montecristi representantes de francia canada ecuador haití eeuu inglaterra y república dominicana como país anfitrión reconocieron la eficiencia en tecnología de punta implementada en el cultivo de banano como lo expresa el sindicalista gabriel del río doñé gran evento que los trabajadores bananeros han realizado un sindicato nacional de grandes proyecciones con trabajadores de asoa mao y de otros sectores del país para fortalecer esa unidad del sector y poder llegar a mejores condiciones de trabajo el lanzamiento de este gran sindicato y la ornamentación del sindicato de las cruces más anillos ha sido mi visita por acá porque consideramos que era importante mi presencia ante un evento de trascendencia como este que se acaba de realizar un evento con participación de compañeros del canadá y de inglaterra y que nos sentimos muy contentos de su presencia para que vean el ejemplo que estamos trabajando en favor de los trabajadores de los más pobres para hacer posible que los trabajadores junto con los pequeños empresarios del barano pudiéramos empujar juntos para mejorar las condiciones de vida del acto trabajador el dirigente político tito colón recibió en su residencia el ex candidato presidencial roque españa el cobrador que mostró interés para luchar unido en la creación de una nueva organización política he tomado la decisión de renunciar definitivamente del partido esperanza democrático porque creos en el doctor roque falla y por eso le he soltado al doctor la invitación para que hoy a partir de que los nuestros compatriotas de nuestro partido esperanza democrática que ha estado batallando por una lógica propuesta de nuestra nación y de nuestro país y de nuestro futuro pero dimos entender que ese presidente que nosotros teníamos no está luchando para una patria sino para una patria de negocio de manera que yo tengo mucha fe mucha esperanza en que aquí y desde aquí entre todos podamos comenzar este este camino que no está exento de peligros de traiciones de maledicencias y de maldades no va a ser un camino fácil roque españa el cobrador inició un recorrido por todo el país en la recolección de firmas por mi parte es toda la información que manejo desde la zona del cibao ahora retorno la señal al centro de noticias en santo domingo buenas tardes